Entonces, chicos, comenzamos esta semana con la bendición de Papito Dios, pidiéndole disculpas, por favor, porque no puede encender mi cámara, ¿sí? Entonces, solo por esta clasecita voy a trabajar así, pero estoy pendiente de cada uno de ustedes de que me esté trabajando, ¿no? Y le vamos a pedir, por favor, a mi estudiante Gabriel de la Torre que sea tan amable, por favor, de empezar con la motivación. Vamos a escucharle a Gabriel. Bien. Primero nos ponemos de pie todos. Nos ponemos de pie. Rapidito, porque solo tenemos dos minutos para la motivación. Eso, de loco. Y nos abrazamos, todos nos abrazamos fuerte y recordamos lo mucho que nos queremos, lo mucho que nos quieren nuestros padres y que todos nos va a salir bien. Gracias, Gabriel. Un aplauso para Gabriel. Siempre recordar eso, chicos, las cosas positivas. Es un aplauso recordar siempre que usted es único en este planeta, ¿sí? Que es lo mejor, que es un campeón, que es un triunfador, ¿sí? Entonces, eso usted nunca debe olvidarse, ¿de acuerdo? Gabriel de la Torre, deme nombre de compañero que quiera hacer, que le toque la motivación la próxima semana. Cualquiera, no sé. Cualquiera dice. A ver, déjame ver en nómina, no tengo ese nombre. Ahí en la Carrillo, profe. Véanle en el Nicolás, ahí ya está el Nicolás. ¿El estudiante Goyes o el estudiante Carrillo? ¿A cuál de los dos les dejamos? Una mujer nos toca, no siento, llevamos tres semanas seguidas con varones, entonces. Ya, entonces vamos, vamos con el estudiante Carrillo. Ya. Vamos con el estudiante Carrillo, ¿de acuerdo? Entonces, vamos con ella. Listo, chicos. Ayúdenme, por favor. Vamos con el libro, página número. Vamos con la página número 109 para ya terminar el escarabajo de oro. Y chan, chan, se acabó hasta ahí. En asiento 8 tenemos un punto aparte, ¿ya? En asiento 8 tenemos un punto aparte, ya lo encontró en la última línea. ¿Dónde dice norte del punto? ¿De acuerdo? Eso, ahí mismo. En asiento 8 el último punto aparte. ¿Sí? Dice, de acuerdo con lo cual fui a la plantación y comenzé de nuevo mis pesquisas entre los negros más viejos del lugar. Por último, una de las mujeres de más edad me dijo que ella había oído hablar de un sitio como Besops Castillo de Basop y creía poder conducirme hasta él, pero que no era un castillo ni mesón, sino una alta roca. Le ofrecí retribuirle bien por su molestia y después de alguna vacilación, consintió en acompañarme hasta aquel sitio. Lo descubrimos sin gran dificultad, entonces la despedí y me dediqué al examen del paraje. El castillo consistía en una agrupación irregular de macizos y rocas, una de estas muy notables, tanto por su altura como por su aislamiento y su aspecto artificial. Trepí a la cima y entonces me sentí perplejo ante lo que había de hacer después. Siga por favor estudiante González Emily. Mientras pensaba en esto, mis ojos se fijaron en una pequeña plataforma, en el lado oriental de la roca, cerca de una yarda más abajo de la punta donde me encontraba. Esta plataforma se extendía 18 pulgadas poco, más o menos. No entiendo apenas más que un pie de ancho, un nicho excavado precisamente encima. Le daba un tosco parecido con las sillas de concavo, respaldar, que usaban nuestros abuelos. No dudé que éste fuese la silla del diablo que se mencionaba en el manuscrito y me pareció que poseía desde entonces todo el secreto del enigma. Gracias. El buen vidrio seguramente no podía significar más que un anteojo de larga vista, porque los marinos rara vez empleaban la palabra glas en otro sentido. Comprendí enseguida que en este caso era necesario servirse de un catalejo, colocándose en un punto de vista determinado, no admitiendo variación alguna. De modo que las frases cuarenta y un grados y trece minutos y nordeste cuarta al norte debían dar dirección para infiltrar el anteojo. Sumamente conmovido por todos estos descubrimientos, me marché a mi casa, me hice de un catalejo y volví a la roca. Siga por favor, Dylan Coralli. Me dejé resbalar sobre la cornisa y me fijé que no se podía estar sentado más que una sola posición. Esto confirmó mi conjetura. Así pues, los cuarenta y un grados y trece minutos no podría referirse más que a la elevación del anteojo por encima del horizonte sensible. Puesto que la dirección horizontal estaba claramente indicada en las palabras nordeste cuarta al norte. Hallé esta dirección por medio de la brújula de bolsillo y dando a mi catalejo una inclinación aproximada de cuarenta grados, lo moví con precaución de arriba abajo y de abajo arriba hasta que se fijó mi atención en una especie de agujero o guarda en el follaje de un gran árbol que dominaba todos los demás en todo el espacio que la vista descubría. En el centro de este agujero observé un punto blanco, pero no pude desde luego distinguir lo que era. Después de haber enfocado mejor mi catalejo, miré de nuevo y me convencí por fin de que era un cráneo humano. Gracias. Una vez que hubo realizado este descubrimiento, que me llenó de confianza, consideré el enigma resuelto, porque la frase, rama principal, séptimo brazo, dado este, no podía tener relación más que con la posición del cráneo sobre el árbol. Y ese soltar del ojo izquierdo de la calavera no podía tampoco interpretarse, sino haciendo referencia al sitio en que debía estar enterrado un tesoro. Comprendí que era preciso dejar caer una bala del ojo izquierdo del cráneo y que una línea de abeja, o mejor dicho, una línea recta, partiendo del punto más aproximado al tronco y extendiéndose a través de la bala, es decir, a través del punto donde cayese la bala, indicaría el lugar preciso. Y bajo este sitio, juzgaba que era por lo menos posible que un rico depósito estuviese aún oculto. Siga por favor, Renata. Todo esto, dije, es excesivamente claro y a la vez ingenioso, sencillo y explícito. Y cuando hubo usted abandonado el castillo del obispo, ¿qué hizo? Bueno, pues, después de haber estudiado mi árbol, en su forma y posición volví a mi casa. No, no bien hubo abandonado la silla del diablo. El agujero circular desapareció sin que me volviera a hacer imposible distinguirlo. Desde ningún otro sitio. Esto fue la mayor admiración que produjo, porque he repetido el experimento y me he convencido de que la abertura circular en cuestión no es visible más que desde un sitio. Y este único punto de vista es la estrecha cornisa sobre el flanco de la ropa. Gracias, Renata. En esta excursión al castillo del obispo, había sido acompañado Júpiter, que sin duda observaba desde hace algunas semanas mi aspecto preocupado y tenía un cuidado especial en no dejarme solo. Pero al día siguiente me levanté muy temprano. Logré escaparme y corrí por las montañas en busca de mi árbol. Mucho trabajo me costó dar con él. Cuando llegué a mi casa a la noche, mi criado se disponía a darme una paliza. En lo que se refiere al resto de la aventura, supongo que está usted tan bien enterado como yo. Siga por favor, Gabriela Quilca. Entonces dije, el motivo de que en nuestras primeras excavaciones haya usted errado el sitio fue por culpa de la tontería de Júpiter. Que dejó caer el escarabajo por el ojo derecho de la calavera en lugar de por el izquierdo. Precisamente, ese error ocasionaba una diferencia de casi dos pulgadas y media respecto a la bala. Es decir, a la posición de la estaca cercana al árbol. Si el tesoro hubiese estado abajo del sitio marcado por la bala, este error no hubiese tenido importancia. Pero la bala y el punto más cercano del árbol eran dos puntos que solo servían para determinar una recta indicadora. Y, naturalmente, por muy pequeña que fuese la equivocación al principio, aumentaba en proposición de la longitud de la línea. Y cuando hubimos llegado a una distancia de 50 pies, nos habíamos apartado por completo del perro del lugar. Gracias, pues le confieso que llegué a creerle a usted completamente loco. ¿Y qué ha obedecido el empeño de dejar caer el cráneo del insecto en lugar de una bala? Seré franco, pues le confesaré que me sentía algo molesto por sus sospechas relativas al estado de mi espíritu. Y resolví castigarla disimuladamente, a mi manera, con una pequeña dosis de sofisticación. He aquí porque quise hacer caer el escarabajo desde lo alto del árbol. La observación que hizo usted sobre su peso extraordinario me sugirió esta última idea. Entendido. Y ahora, solo nos queda dilucidar un punto. ¿Qué opina usted de los esqueletos del hoyo? Ah, es una pregunta la cual no sabría responder. Mejor que usted. No veo más que una manera lógica de explicarla. Y mi hipótesis implica una atrocidad tal que la mente se resista a creerla. Es claro que Keith, si fue él quien enteró el tesoro, de lo cual no puede haber duda, debió de haberse ayudado en su trabajo. Pero terminado este, pudo juzgar conveniente hacer desaparecer todos los que sabían su secreto. Dos asandonazos fueron suficientes. Quizá mientras sus ayudantes estaban ocupados en la fosa. Pero tal vez necesite una docena. ¿Quién será capaz de asegurarlo? Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. El que se queda sentado se queda pegado. Muy bien, hemos terminado el escarabajo de oro, chicos. Eso, póngase de pie. Le veo quién ganó ponerse de pie. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer de tarea, chicos? Vamos a terminar de hacer el taller, ¿ya? Y lo que usted termine, le digo terminar porque se acuerda que nos quedamos en lo de los pergaminos. Entonces vamos a terminar de hacer el taller, lo que nos falta. Sí, pero no en este momento. Porque en este momento vamos a trabajar en grupos. Sí, vamos a trabajar en la página 123. ¿Está listo conmigo en la página 123? Sí, ya. Entonces ya está listo en la página 123. ¿Ya está listo conmigo? Ya. El barril del amontillado. Usted no se olvide, por favor, de coger y decorar esta página de aquí. Lo que se imagine usted que puede ser el barril del amontillado, ¿ya? Y esto va a subir al Idukay. El trabajo de hoy, todo va a subir al Idukay, ¿sí? No al portafolio, por favor. A ver, entonces, ¿cuál va a ser el trabajo en grupo? ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer en el trabajo en grupo? Yo les voy a dividir en cuatro partes, en cuatro equipos, ¿sí? El primer equipo va a leer de la página 125 a la 128. El siguiente de la 129 a la 132. Y el siguiente de la 133 a la 137. Solo salieron tres grupos, chicos. ¿Sí? Entonces, usted no se va a salir del Zoom, por si acaso, ¿no? Mediante el Zoom mismo vamos a trabajar. ¿De acuerdo? Entonces, vamos, chicos. Yo ahorita ya le pongo sección grupos. Voy a crear aquí tres salas. ¿Sí? Y voy a asignar automáticamente. Quiere decir que yo no sé usted con qué grupo le tenga. ¿Sí? Tres grupos. Y va a tener solo cinco minutos para el trabajo, porque de ahí tenemos que exponer. ¿De acuerdo? ¿Qué va a sacar usted? ¿Cómo comenzó la historia? Al siguiente grupo sería, ¿Qué es lo que sucede en la historia? Y un resumen del final. ¿Sí? Va a tener solo dos minutos para exponer. Entonces, ya está. Asignar automáticamente. Crear. Y tiene cinco minutos para regresar. ¿Ya? ¿Sí? Una vez que usted ya termine, empieza a regresar nuevamente a la sala. ¿De acuerdo? Listo. Yo le voy a detener la sesión. Cinco minutos. Corren desde este momento, ¿no, chicos? ¿Sí? ¿Sí? No, 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 no. Gracias. 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 ¿Quién va a representarles al grupo 1, por favor? Listo, chicos. El barril del amontillado. Y vamos a ver de qué se trataba la historia del barril del amontillado. Vamos con el grupo 1. Le escuchamos, por favor, al representante del grupo 1. Dicen Victoria Pérez. Ya, Victoria. Le escuchamos, Victoria, por favor. Tiene un minuto y medio. Ya, Liza. En sí, la historia empezaba con alguien que quería planear una venganza y que tenía mucho rencor hacia Fortunato. En los personajes en los que leí pude encontrar a Fortunato, Luchesi, a Salitre, al payaso y a un amigo. En sí, sobre eso se trataba de una venganza y de cómo... Y eso. Ya. Listo, Victoria. Sea tan amable, por favor, Victoria, en su trabajo, en su... En el trabajo que le envíe el día de hoy a hacer. Usted me va a poner al final trabajo en grupo, el nombre de los integrantes de su grupo y la nota que usted piensa que se sacaron todo el grupo. ¿De acuerdo? Buena, Liza. Va para todos la recomendación. Va para todos la recomendación. Grupo 2, por favor. Le tocaba la trama de la historia del barril de amontillado. Grupo 2. No, no hay representante del grupo 2. Grupo 2 se queda con cero. A ver, yo les dije que si tenían ideas y no me respondieron. Y de lo que yo estaba viendo trata sobre la tos de salitre y que se estaban conduciendo hacia unas bodegas. Entonces, en ese transcurso de las... O sea, de lo que se estaban conduciendo hacia las bodegas, empezó a darle tos de salitre y pues tuvieron que parar. Ah, muy bien, Juliano. Muchas gracias. No se olvide la misma recomendación de la compañera, ¿no? Escribe el nombre de los compañeros, la nota del grupo. Yo igual, como ingresé a cada uno de los grupos, entonces tengo idea de cómo trabajaron y mi nota también es aparte de la nota que usted se pone como grupo. Y por último, Grupo 3. Ayúdeme, por favor. Yo le hice. Se trataba de que ellos habían llegado a las católogas y bajaron mucho. Un ratito, Daniel. Permítame un ratito. Listo, Daniel. Ahí sí le escuchamos, por favor. Bueno, se trató de la página 36 a la 37. Ellos ya habían llegado y ya habían bajado hasta las católogas donde había paredes con huesos y iban bajando, bajando, y en eso se iba creando. Hasta que se escuchó un gemido y ella no sonaba a un hombre ebreo, sino que había muerto. Y empezó a gritar afortunado, afortunado, y no se escuchaba nada. Y después, al tomar esa decisión, él decidió salir. Y empezó a cerrar las hileras con los huesos de los restos de los humanos caídos que había en la catacomba. Listo, muchas gracias. En conclusión de lo que dieron los tres grupos, Renata, Andino, por favor, ¿de qué se trata la historia? ¿De qué se trata la historia del barril de Amontillado? De que un señor estaba en unas catacumbas y también, también, de lo que escuché del primero, o sea, no lo entendí tanto porque decía de un señor que... Perdón, Lizeth. ¿Ya? ¿Alguien que se anime a mejorar la nota en grupo, por favor? No, activen nomás el micrófono, no se preocupe. ¿De qué se trataba la historia de acuerdo a la participación del grupo 1, del grupo 2 y del grupo 3? ¿Qué entendió? ¿De qué se trataba la historia? ¿Se trataba de un asesinato? A ver, Alison, le doy la palabra, vamos. ¿Se trataba de un asesinato que cometió un profesor? Ya, muy bien. Eso es lo que ella entendió, que se trataba de un asesinato. De acuerdo a las características que nos da el grupo 1, que nos da el grupo 2 y el grupo 3, que se trataba de un asesinato. A ver, Alejandra Paredes quiere hablar. No se olvidará de activar la cámara, por favor. Dicen, también se trataba de que planeaba una venganza y que estaba en unas tabernas donde había reservas de vino o algo así. Ya, muy bien. Listo. Se ve que de acuerdo a las características que nos dio cada compañero, hemos ido sacando diferentes conclusiones. Entonces, chicos, miren, de todos los trabajos del libro que vamos a realizarlos, uno vamos a tener en grupo así. ¿De acuerdo? Entonces, usted ya sabe cómo vamos a trabajar y para la próxima va a estar mejor preparado. ¿De acuerdo? Entonces, no se olviden a los tres chicos que participaron como representantes del grupo de enviarme el nombre de los participantes. No te preocupes, Juliano, ya cada uno te va a ir diciendo de qué grupo era. Ya es. Listo, Juliano. Ya sabe quién se queda sin grupo, pues se va con cero, pues chicos. Voy a terminar con eso la grabación, chicos. Corte y fuera. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!